Cuando hablamos de dermatitis seborreica, nos referimos a una dolencia cutánea e inflamatoria bastante común. Se conoce que provoca la formación de unas escamas de color blanco o amarillentas en áreas grasosas como el cuero cabelludo, la cara, la parte superior del pecho, la espalda o dentro del oído. Puede ocurrir enrojecimiento cutáneo. Es preciso señalar que no es una enfermedad de las glándulas sebáceas. Las lesiones individuales son máculas y pápulas sobre una base eritematosa amarilla, a menudo grasienta, asociadas habitualmente a formación de escamas y costas. La dermatitis seborreica, al igual que el resto de la dermatitis, es un proceso inflamatorio crónico de la piel. Se caracteriza principalmente por tener escamas y placas eritematosas, amarillentas, pruriginosas, que tiene diferentes localizaciones de acuerdo a su forma clínica. Se caracteriza diferencia de otras dermatitis específicamente en el tipo de lesión, o sea, las características de las lesiones y la localización que sufren esas lesiones, así como en el tratamiento. La dermatitis seborreica, yo no soy especialista ni médico en dermatología, pero bueno, según lo que tengo entendido o lo que he leído, la dermatitis seborreica no es más que una afección de la piel que, bueno, te puede perjudicar todo, te sale caspa, te sale picazón, ardor de tanta, ves, el escosor que te pica. Eso es lo que tengo entendido con la dermatitis seborreica. Esta dermatitis seborreica presenta lesiones de aspecto grasiento fundamentalmente que se van a localizar en áreas como el pelo, es lo que nosotros llamamos cuero cabelludo, algunas regiones de la cara, la región anterior del tórax, la parte posterior de la espalda y los pliegues. Y en esos lugares pues asientan esas placas que tienen un color rosado, eritematoso, que va desde ese color hasta el color amarillo pardusco con escamas grasientas que originan prurito del paciente y que en muchas ocasiones puede afectar la estética del paciente, que es uno de los motivos que hace que el paciente acuda buscando ayuda a la especialidad de dermatología. No creo que la enfermedad debería tener una influencia directa sobre la autoestima de las personas porque realmente una enfermedad no se puede controlar, pero psicológicamente supongo que sí haya personas que tiendan a aislarse y a evitar el contacto. Asimismo, quienes desconocen que puede ser una enfermedad que no se transmite, que no se pega, también puede que aíslen un poco a la persona y lo traten con cierta distancia, que puede tener influencia en su manera de desenvolverse en la sociedad y en los centros de trabajo, en lugares a donde asisten. Padecer de dermatitis seborreica pudiera tener alguna afectación psicológica para los pacientes porque es una dermatosis que en su manifestación clínica, además de afectar la estética del paciente, pues invade lo que es la autoestima del paciente, o sea, debilita la autoestima del paciente en muchos casos. Va a estar en dependencia de la manifestación de la enfermedad porque tiene formas más leves, que apenas son visibles, pero tiene formas más graves y complicadas que sí puede entrar al traste con la estética, la presencia del paciente en determinado momento, sobre todo si son personas jóvenes, que están asociadas, que tienen un cierto nivel cultural, pues entonces se preocuparía un poco mucho más por la enfermedad. Factores de riesgo propiamente dicho de la dermatitis seborreica son pocos, porque generalmente factores de riesgo para que aparezca la enfermedad, eso está condicionado por algunas patologías que pueden o no, o sea, no necesariamente tiene que estar en todo tipo de pacientes que tenga esta dermatosis. Ahí sí hay otras enfermedades que si nosotros lográramos compensar desde el punto de vista médico, pues entonces no eliminaría, o sea, no sería la causa directa de la enfermedad, pero sí atenuaría los síntomas. Dentro de ello podemos hablar de enfermedades neurológicas, como es la enfermedad de Parkinson, que se relaciona con la aparición de la enfermedad, otras enfermedades neurológicas también como la epilepsia, los procesos después, o sea, que ocurren posterior a los cuadros de encefalitis, el retraso mental, se ha visto mucho la aparición de esta enfermedad asociada a esta patología y también todo tipo de enfermedades endocrino metabólicas que provoquen al paciente una obesidad que se manifieste, porque es bien sabido que en la patogenia de la enfermedad, que también es multifactorial, interviene la alteración de las glándulas sebáceas, que es precisamente las glándulas que originan la formación de cebo y cuando la proliferación, o sea, cuando el aumento de esa secreción sebácea es anormal, por así decirlo, en exceso, pues originaría los síntomas clínicos. La malacesia fúrfor es un hongo que es saprófito, o sea, es una flora normal de la piel y que ante determinadas situaciones, como los cambios de temperatura, los estados de inmunodeficiencia, los trastornos endocrino metabólicos, pues se torna patógeno y bueno, recibe propiamente ese nombre de malacesia fúrfor, porque es un hongo que vive en la piel, que es el piturusporum oval, que es flora normal de la piel, que en algunos individuos se transforma a patógeno, sobre todo si están asociados a otras condiciones de salud. Una vez que el paciente acude a la consulta para poder hacer el diagnóstico, lo primero que hacemos es el examen físico, porque dermatología es una especialidad que a diferencia del resto de las especialidades clínicas, no precisa de un interrogatorio muy amplio para llegar al diagnóstico, porque la memoria visual y el examen físico de per se, pues nos dan casi todas las características, sin descuidar que siempre tenemos que hacer interrogatorio al paciente buscando otras respuestas que nos ayuden al diagnóstico, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. Siempre es necesario consultar al médico, porque siempre cada vez que tenemos alguna erupción o algo, lo que más se echa es triansinolona o gentamicina, o sea, las cremas y ungüentos más conocidos. Pero tenemos que tener en cuenta que cada una tiene una función específica y en todos los casos se necesita consultar al médico para saber qué es lo que lleva nuestra piel, porque además todas las personas no son iguales, hay quienes tienen la piel más grasa, más seca y no siempre se puede aplicar el mismo tratamiento a las personas. El tratamiento de la dermatitis seborreica es un tratamiento muy sencillo, en primer lugar vamos a tratar en dependencia del sitio que esté afectado, la mayoría de los pacientes acuden a consulta con dermatitis seborreica del cuero cabelludo, que es la forma más característica, es lo que la población conoce en el alcohol popular como caspa. Entonces, generalmente lo que hacemos tratamiento basado en el uso de shampoos, que pueden ser de diferentes composiciones. En dermatología usamos mucho el shampoo de sulfuro de selenio, que viene en presentaciones desde el 1 hasta el 2,5%, los shampoos que se formulan a bases de ácido salicílico, azufre, también se utilizan shampoos con piritiona de zinc, que es un componente esencial para eliminar todas estas lesiones de escamativa, y también en la actualidad, bueno, ya un poco más reciente, el shampoo de ciclopirox, que ha dado grandes beneficios para el tratamiento del paciente. También cuando las lesiones asientan en otros sitios corporales, donde no haya cuero cabelludo, hablamos de piel, piel sin pelo, como la cara, la V del escote, la región interescapular, pues se utiliza una terapia combinada con tres medicamentos que tienen acciones diferentes. Estamos hablando de la combinación de cremas esteroideas, de cremas antimicóticas derivadas del imidazol y de cremas antibióticas. ¿Cremas esteroideas como cuáles? Bueno, tenemos ahí la utilización de cremas esteroideas de baja potencia, son las de elección. ¿Por qué de baja potencia? Porque son medicamentos que hay que utilizarlos por un periodo de tiempo muy prolongado para que el paciente mejore, siempre explicándole al paciente que el objetivo del tratamiento es al control de la enfermedad, porque el adulto es una enfermedad crónica que no tiene curación. Las afecciones en la piel, tanto en las afecciones como en otros órganos, los niños todo a tiempo tiene solución y se puede curar. Ahora, ya en las personas mayores sí es un poco complicado, porque ya esa afección se vuelve crónica y no tiene cura. Es importante que la población conozca, en primer lugar, la cronicidad de la enfermedad, o sea que la enfermedad no va a curar espontáneamente y que siempre va a tener episodios en que va a empeorar, que pueden estar relacionados con factores de riesgo o con cambios estacionales, porque también se ha dicho que es una enfermedad que guarda relación con los cambios del tiempo, por así decirlo, porque se afecta más el individuo durante el invierno, durante la llegada de la primavera, porque disminuye la humedad, disminuye las temperaturas y también explicarle a la población que el consumo de ciertos medicamentos puede empeorar la enfermedad y estamos hablando de medicamentos que en un momento dado pueden ser necesarios para eliminar o controlar otras enfermedades, pero bueno, siempre es importante que la población conozca que existen medicamentos como la metildopan, que es un medicamento que utilizamos con mucha frecuencia para la hipertensión arterial, medicamentos como la clorpromacina, el aloperidol, que en situaciones por X patología pueden ser necesarios, pueden empeorar la sintomatología de la enfermedad. En cuanto a la prevención de la dermatitis seborreica, existen pocos factores en los cuales podemos actuar, pero sí siempre quedan algunas lagunas sobre las cuales el individuo puede actuar para mejorar la sintomatología de la enfermedad. Estamos hablando de los estados nutricionales, incorporar vitaminas, incorporar proteínas, alimentos que tengan una gran cantidad de zinc, porque se ha visto en ocasiones que el déficit de zinc puede concomitar con un empeoramiento de la enfermedad. Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, compensar todas las patologías que se asocien a la enfermedad que en un momento dado pudieran estar descompensadas. Y en cuanto a las modificaciones del estilo de vida del paciente es importante suprimir la aplicación tópica, o sea, sobre la piel, sobre las áreas afectadas, de acondicionadores, cremas de tratamiento, sustancias grasas, reparadores de punta en este caso que son muy usadas por la población que aumentan la cantidad de grasa que puede adquirir tanto la piel de la persona como el cuero cabelludo y entonces interferirían en el proceso natural de la enfermedad exacerbando la sintomatología.